Bien, vamos a ver cómo realizar y mejorar un croma. Para ello tengo aquí tres imágenes con el fondo verde sobre las que voy a realizar el croma y un clip de color que voy a utilizar como fondo. Voy a empezar con esta imagen que lleva la línea de tiempo. Pongo el clip de color debajo, que es muy largo. Y una vez que lo tengo, lo primero que hay que hacer es añadir una transición entre los dos, que va a ser la transición componer. Vamos a centrar un poquito la imagen. Y por último, en mi clip, en la imagen, voy a añadir el efecto de croma. Puedo coger el color de la propia imagen con el cuenta gotas. El problema es que, como veis, me ha quitado no solo el fondo, sino gran parte de la imagen. Esto puedo intentar arreglarlo con lo que pone aquí varianza o tolerancia. Vamos a disminuirla. Y si veis, mi problema es que antes de haber recuperado la imagen entera, tengo todavía trozos de la imagen que son transparentes, ha empezado a aparecer ya parte del fondo. Este color no me va a servir. El problema de este fondo que tengo aquí es que no es uniforme. Tengo distintos tonos de verde. Por ello a veces es más conveniente coger uno de los tonos de verde que viene aquí por defecto. Vamos a coger este, por ejemplo. Ok, no me ha hecho nada, pero manipulando ahora la tolerancia. Ha desaparecido el fondo verde y, sin embargo, tengo mi imagen entera. Me ha quedado únicamente aquí un pequeño que se puede arreglar fácilmente recortando el clip. Bien, voy a continuar con la siguiente imagen. Me la llevo a mi línea de tiempo. Voy a aumentar mi clip de color. Igual que antes, añado la transición componer. Vamos a centrar un poquito la imagen también. Igual que antes, añadimos el efecto de croma. Vamos a coger este color. Y, efectivamente, me ha desaparecido mi borde mi fondo verde, pero, sin embargo, me ha quedado aquí, alrededor de la imagen, un pequeño borde de color verde que habría que eliminar. Posiblemente, con la varianza o la tolerancia, podría eliminarse fácilmente, pero quiero que veamos otro efecto que es específico para eso, para eliminar esos bordes. Es el efecto de Alpha Operations, operaciones con el canal Alpha. Hay varias operaciones que se pueden hacer. Tres de ellas son para reducir ese borde. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Reducir suave. Y, si veis, efectivamente, me ha quitado el borde verde que se veía antes. Se puede comprobar quitando y poniendo el efecto. Lo quito, reaparece el borde, lo pongo y desaparece. Bien, voy a coger finalmente la última imagen. Vamos a aumentar el clip de color. Añadimos, igual que antes, la transición. Componer. Vamos a centrar un poquito la imagen. Igual que antes, también añadimos el efecto de croma. Vamos a coger este color. Y, como veis, prácticamente me ha eliminado todo el fondo. Cuando me quedan algunos pequeños bordes verdes, aquí, por ejemplo, en la cara o aquí en la mano, que voy a quitarlos, igual que antes, con las operaciones sobre el canal Alpha. Añadir efecto, Alpha Manipulation, Alpha Operation. Y vamos a reducir el tamaño de mi imagen. De esta manera, se han eliminado ya esos bordes verdes que había en la mano y en el cuello. Bien, pero si observáis aquí, hay algunos reflejos, sobre todo se notan en la visera de la gorra, de color verde. Son reflejos del fondo, del color de fondo del croma. Vale, esto se puede eliminar con otro efecto que se llama Kiss Peel Mop Up, o bien limpieza del color de croma. Vamos a aplicarlo, vamos a coger el color de croma que cogí antes, que es este de aquí. Ok. Y si observáis, me ha eliminado efectivamente el reflejo verde de la visera. Vamos a comprobarlo, lo quito y lo vuelvo a poner. A cambio, me ha saturado un poco de más la imagen. Podemos quitarle un poquito la saturación aquí. Ya es cuestión de probar, porque cuanto más le ponga, más se va a ver otra vez el reflejo verde. Aquí, por ejemplo, podría quedar bien. La imagen no está tan saturada como antes y se ha quitado el reflejo verde de la visera. Quito el efecto, se ve la visera más verde, lo vuelvo a poner, se ve la visera, se ha eliminado el reflejo. Bien, pues para resumir, tengo tres efectos. Uno es el efecto de croma, en el cual yo defino mi color de fondo y la tolerancia que le doy para quedarme solo con la imagen, no con el fondo. Luego tengo otro efecto, que es este de operaciones sobre el canal alfa, que me sirve para reducir o para quitar los bordes que puedan quedar del color del croma. Y por último, este que se llama Keyspill Mopup, que es para eliminar reflejos que hayan quedado la imagen del color del croma.